Gracias por continuar en Noticias Telemedellín, escuchen esto, en trampas mortales se han convertido muchos huecos a la hora de transitar para los transportadores tanto de carga como de pasajeros y de vehículos livianos en la troncal a la costa caribe colombiana. Le piden a las autoridades que intervengan este tramo vial como también otros ejes del departamento de Antioquia. En el siguiente informe una radiografía de este viacrucis que viven los transportadores por las vías del departamento. Huecos como este son innumerables en el tramo Valdivia-Tarazad de la troncal a la costa caribe. Conductores de vehículos de carga particulares o de servicio público deben maniobrar para no afectar los automotores. Algunos cuentan con un poco de suerte y otros como el conductor de este camión que cargado de encomiendas cayó a una quebrada al parecer por esquivar un hueco. Desde la Federación Colombiana de Transportadores de Carga manifiestan que las afectaciones en la vía se han convertido en trampas no mortales. Ya tenemos una serie de hundimientos desde Yarumal y teniendo un sector muy crítico en el tramo de Valdivia-Puerto Valdivia. Muchos huecos, hundimientos de calzada, pérdidas de banca y son situaciones que realmente demuestran cómo se ha perdido la infraestructura que se tenía en ese corredor vial. A la deficiencia de la infraestructura de este corredor se suma la falta de inversión por parte del Estado. No es coherente que un país en el que fallecen 8000 personas por accidentes de tránsito tengamos una carretera en este Estado y sabiendo esto no se hagan las inversiones necesarias para recuperar la seguridad vial y la movilidad eficiente en el corredor. Además de los desafíos técnicos de los ejes viales del departamento se suma la problemática de inseguridad que se volvieron una constante preocupación para quienes transitan por esta ruta nacional. Ahí veían en imágenes la situación precaria en que se encuentran algunas vías del departamento de Antioquia y es que en el siguiente gráfico les vamos a mostrar según un estudio de la plataforma FIN las dos vías más peligrosas que hay en el departamento de Antioquia. Incluso Colombia se ubica en el quinto país a nivel internacional y dos de estas vías están en el departamento. Hablamos del tramo entre Valdivia y Tarazá, especialmente en los sectores La Frisolera, El Socorro y La Candelaria. Allí los transportadores denuncian el mal estado de la vía. Y la segunda arteria vial que también presenta afectaciones especialmente en la malla vial es la vía Medellín-Urabá en el sector de San Pedro de Urabá que conecta también hasta el municipio de Necoclí.